Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Yo soy No Jack y esto es Lino Jack. Hoy hablaremos de Resident Evil. Nos enfocaremos en esta ocasión en los personajes. Y como nuestro primer capítulo y nuestro primer personaje que quiero tomar será Ada. Así es, Ada Wong. Bueno, pues empezaremos con las primeras 10 cosas interesantes de Ada Wong. Bueno, pues principalmente todos nos preguntamos dónde nació, cuál es su nacionalidad. Y bueno, estudiando las diferentes páginas web, encontré que Ada Wong en realidad es estadounidense, aún estadounidense, aún cuando tiene rasgos chinos o asiáticos, como quieran verlo. El segundo punto importante es que Ada Wong en Resident Evil 2 simplemente era una ciudadana. Se volvió agente secreto después de lo de Rancón City. Su nombre proviene del chino. Después de ser ese agente secreto se volvió una asesina elegante y hermosa, mejor conocido como Femi Fatale. Cinco. Su color característico, por obviamente que todos lo hemos visto, es el rojo, porque ya que en diferentes de sus entregas ella viste con color rojo siempre. El número 6. Ada Wong tenía un novio llamado John, que muere en la mansión Spencer en Resident Evil 1. Está más claro o más o menos confirmado que Ada Wong siente algo por Leon S. Kennedy, porque en Resident Evil 4 se podrán dar cuenta que ella no sigue las órdenes de Wesker al matar a Ada Wong, pero esto no impide que cumpla con sus misiones o con su objetivo. Ocho. Apariciones de Ada Wong. Bueno, la primera aparición de Ada Wong, como todos conocemos la saga, fue en Resident Evil 2. En Resident Evil 3 solo aparece en la cronología de final. Se me fue el nombre de cómo se llamó, pero sí aparece, pero simplemente como en los créditos, más o menos. La siguiente aparición es en Operación Rancón City. De ahí se saltamos a Resident Evil 4. Donde todos pudimos jugarla en modo mercenario o en su mini aventura. También participó en Resident Evil, el Umbrella Cronox y el Dark Cronox. Salió en la película o animación, como quieran verlo, The Man Tune. Y en su último trabajo o en su última aparición fue en Resident Evil 6. Esos son los lugares o en los títulos que ha aparecido Ada Wong. Sin contar las películas de vida real. Bueno, nueve. Tenemos las edades de Ada Wong. En Resident Evil 2, pocos sabían que Ada Wong tenía 22 años. Cuando saltamos a Resident Evil 4, ella ya posee 28 largos años. En Resident Evil 2, ella tiene 35 años. Y por último, en Resident Evil 6, ella ya tiene 37 años. Número 11. La estatura de Ada Wong es de 1.70. No sé si está alta la cabrona, puede ser. Si te da una pinche cachetada y aquí te quedas. Quédate quieto. Tiene un peso de 56 kilogramos. Bueno, pues esto ha sido todo en esta pequeña entrega de los personajes de Resident Evil. Yo soy Neojack y si te gustó esta información y este video, por favor, suscríbete al canal. Dale me gusta al video, deja un comentario abajo si necesitas algún personaje o la información de algún personaje. Y pues, ¿qué más me queda decir? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Linerjack, yo soy Nejack, hasta la próxima.